Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón Un solo late y solo late por los dos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente en otro informe Aquí como hacemos cada semana Y en esta oportunidad vamos a visitar diferentes lugares de la ciudad de Marcos Juárez Contándoles cuáles son las propuestas que tenemos Tanto para almorzar como para cenar Visitamos diferentes lugares, hemos hablado con los dueños y nos comentaban lo siguiente Bueno, sobre todo tengo una carta amplia Tenemos entradas, tenemos platos principales con carne, cerdo, pollo Hay pescado, hay mariscos Después hay pastas Bueno, tenemos postres y una carta amplia de vinos Nosotros abrimos de lunes a viernes, mediodía y noche Y los sábados por la noche ¿Sí? Al mediodía nosotros tenemos un menú ejecutivo Que dio 180 pesos, que consta de una entrada Un plato principal, un postre, un café Y una bebida, puede ser un agua o una gaseosa Si alguien va a comer y pide la carta, puede comer desde unos 200 pesos Hasta 500, 600 pesos por persona, dependiendo del vino La comida que elige, hay pescado, hay salmones Hay platos que son más costosos, otros que son más económicos Podemos decir que la carta es muy amplia En donde el cliente tiene la opción de Arrancar con una parte de cafetería, desayuno, merienda Bueno, hasta almuerzos, licuados Y bueno, lo que es la parte de cena Exquisitos postres, deliciosas tortas Tenemos desde lo que es picadas, pizzas, minutas Toda la parte de sándwich Este... bueno, algo de pizanesas Comida mexicana Es todo elaborado acá Bueno, con los chefs que tenemos en la parte de la cocina El menú ejecutivo hoy está costando 135 pesos Eso, bueno, incluye lo que es el plato principal La bebida y el café Estamos haciendo un horario de verano De donde arrancamos 7.30 de la mañana Hasta 15.30 Y volvemos a reabrir 17.30 Hasta el cierre Que normalmente es 1, 1.30 Fin de semana se extiende mucho más, ¿no? Porque bueno, arrancamos con lo que es la parte de tragos Y los mediodías normalmente tenemos un menú diario Los lunes normalmente hay pastas Martes hay carnes rojas Miércoles hay carnes blancas Y así va variando todos los días algo diferente Una persona puede venir acá a comer un menú Con una bebida y un postre y sale 129 pesos Ese es el menú ejecutivo de lunes a viernes Después de fin de semana cambia O sea, varía la noche Hacia hacer un menú más elaborado Bastantes variedades tenemos Las pizzas también Los sándwiches vegetarianos Tenemos variedades de sándwiches de distintos panes Sí, hay rabas, hay de todo Ahora en verano estamos en un horario Digamos que cortamos a las 2 de la tarde De las 8 de la mañana a las 2 de la tarde Y después abrimos de 6 de la tarde Los días de semana normalmente estamos hasta la 1, 1 y media Y ya el fin de semana se extiende un poquito más el horario Somos, digamos, acá en Marcos Juárez Es el único bar que no cobra derecho a espectáculos Bueno, acá contamos con lo que es todo el tema de parrilla Parrillada, pueden ser lo que es carnes O pollo También tenemos pastas caseras Y después hay minutas Milanesas, supremas Eso de minutas Bueno, nosotros tenemos un menú diario Que es un poquito más barato Que es para la gente que por ahí está trabajando Un viajante O la gente misma que anda de viaje A veces que anda apretadita de bolsillo Que está rondando entre 120 y 130 pesos Nosotros con el tema de la ruta Por ahí los horarios Arrancamos horarios imprevistos A veces más temprano Y terminamos más tarde A veces la ruta te da la posibilidad De trabajar horarios diferentes Tanto sale la parrilla Porque es tentadora Que cuando la gente entra, ve Pero cuando ya le entras a nombrar pastas También es como que no No hay pasta todos los días En todos los restaurantes Incluso se vende mucho en pastas Y por los niños O sea que tratamos de tener Un nivel de comida como comerías Todo a diario en tu casa La tradicional que es la parrilla Y después tenemos una serie De variedad de platos de cocina Inclusive siete clases de pastas Eso es todo lo que tenemos En los platos de cocina Son el carré, el solomillo El peseto con salsa de champiñón Roquefort Y algunas cosas más Viste, que son vegetarianas Todos los días Medio día y noche Todos los días Medio día y noche Bien, ¿la tarde a partir de qué hora están? De las siete de la tarde Estamos abriendo las siete de la tarde Y cerramos las dos de la mañana Tenemos una variedad de pizzas Bueno, primero las típicas Las comunes, la especial, la común Después, o sea, desde que nos mudamos A este local nuevo Le incorporamos lo que es pizza de marisco De mejillones Después hay de rúcula Especial de ananá Que viene con ananá y cerezas Y bueno, y aparte le anexamos A lo que es empanadas Carlitos, hamburguesas Tenemos milanesas, supremas Rabas, aros de cebolla Todos los días De lunes a domingo De 20 y 30 en adelante Bueno, y así compartíamos diferentes variedades Que nos ofrecen todos los dueños De los distintos lugares que hemos visitado Aquí en nuestra ciudad Y ahora vamos a ver ¿Qué nos cuentan sobre los precios? Un promedio son entre 250 y 300 pesos Vos podés sentarte por persona Se puede sentar a comer Se arman menúes especiales Ya hay algunos armados Donde se cobra un monto fijo En entrada, plata principal Y postre Mira, al precio promedio Tenemos que estar rondando 100, 100 y algo Depende de lo que quiera el cliente consumir ¿No? Porque bueno Podemos repetir La variedad que tiene la carta es amplia Y no más de 200 pesos Comiendo algún lomito Alguna hamburguesa Tenemos muchas variedades de ensaladas Hay sándwiches vegetarianos No más de 200 pesos Con una bebida y un postrecito Tenemos una mesa de fiambre Y una parrillada, por ejemplo Comino de la casa Está alrededor de 300 pesos O sea, completo Del fiambre Hasta el postre 300 pesos persona En promedio O sea, entre 120 y 130 pesos O sea, con la comida clásica Empanadas, pizza, cerveza o gaseosa Y de esta manera Hemos hecho una recorrida Por diferentes lugares de la ciudad Contándole cuáles son Las propuestas que tienen En cuanto a menú En cuanto a precios y demás Mientras tanto Yo voy a elegir qué comer Muchas gracias Contigo 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 Contigo